Volvemos un poco en el tiempo y ahora vemos todo desde la perspectiva de Saki, la cual dice que le cuesta la literatura pero que Yuta ha podido ayudarla, le recomendó música y probablemente esa música, bueno, esa ayuda se la había pedido a su amiga del trabajo. Todo esto Saki lo escribe en su diario de vida donde lo que escribe, lo más importante, el tema central, es los sentimientos y lo que está sintiendo últimamente sobre ciertas cosas, sobre todo, obviamente, sobre Yuta. Ya que ella se ha encadenado a él sin que él lo quisiera y, bueno, ella cuando llegó a la vida de Yuta dijo que cada uno por su lado, que era mejor las personas que no dependían de otros, pero solita y poco a poco se ha dado cuenta que está encadenada a él. Y eso implica también que tenga ciertos sentimientos y, bueno, algunas molestias de que él pueda estar relacionado con otras chicas, sobre todo con esta amiga del trabajo que la deja un poco intranquila, porque es una chica amable, bonita, tiene un aire de madurez, tal vez sea porque es universitaria y además le gustan mucho los libros, al igual que Yuta. Hay una palabra que puede llegar a describir todo esto que está sintiendo, pero no la sabremos hasta un poco más adelante. Saki cuenta cómo fue el estudiar, cómo Yuta la ayudó a entender la literatura y ella pudo así esforzarse un poco y lograr sacar buenas notas para no tener clases de recuperación ni nada parecido. Ella encontró este trabajo en la misma librería que Yuta, porque bueno, de primeras no tenía pensado en un trabajo así, donde haya que trabajar mucho y ganar tan poco dinero, pero había algo que la motivó a seguir adelante. Y esto es obviamente el querer saber más de esta relación que tiene Yuta con Shiori, porque tal vez así pueda sentir algo de tranquilidad, ya que últimamente eso no le sobra. Yuta mintió esa vez que llegó tarde después de la tormenta, porque no quiso contarle a Yuta que había ido a la entrevista. Todo había salido bien, pero ella todavía no estaba preparada para contárselo, de que estaba buscando trabajo ahí mismo donde él trabaja. Y todo fue por casualidad, ya que un día pasó por la librería y se quedó mirando el cartel de que se busca empleado. Y justo un hombre se le acercó y le preguntó si le interesaba, y ella dijo que sí, sin siquiera pensárselo y sin siquiera ensayar para una entrevista de trabajo. Durante un desayuno estaban todos comiendo en familia y el padre de Yuta les pregunta por qué ellos todavía se llaman por su apellido. Y a Kiko les dice que tal vez Saki podría llamarlo hermano mayor a Yuta. Pero bueno, digamos que los dos chicos no están de acuerdo con eso, todavía se les hace un poco raro. Así que bueno, los padres no les siguen molestando. Pero otra duda que tiene el padre de Yuta es que ellos dos han estado trabajando demasiado. Y Yuta primero dice que no pasa nada, que él va a ir a clases de estas de repaso. Pero su padre no lo decía porque estén descuidando el estudio, sino que simplemente no están disfrutando del verano, de sus vacaciones. Que podrían salir con sus amigos. Aunque Yuta dice que él no tiene demasiados amigos y por otro lado dice que Saki sí las tiene. Pero Saki dice que no han hecho planes últimamente. Y cuando ya Yuta está en su cuarto, aquí aparece Saki diciéndole que ella no es tan cercana con Maya. Porque seguramente eso de que ella tenía muchas amigas, Yuta lo dijo por ella. Pero resulta que no son tan cercanas. Y las veces que han ido a la casa ha sido porque Maya estaba realmente interesada por Yuta. Y bueno, la última vez sí se lo pidió Saki porque quería que le ayude a estudiar. Solo quería dejar eso claro. Pero no estaba enojada ni nada por lo que había dicho Yuta. Vemos que Saki sí consiguió el trabajo y no le está costando nada adaptarse. Aunque obviamente Yuta ahí de vez en cuando la ayuda. Y también sirve para que ambos se vuelvan a casa juntos después del trabajo. El aire acondicionado de la casa falló ya que era muy viejo. Y Yuta llegó aquí para preguntarle a sus padres si Saki estaba por ahí. Resulta que una de las cosas que a Saki no le gusta es el calor. Que cuando era pequeña, bueno, hacía un alboroto y siempre quería ir a la piscina o comer helado por ahí. Y bueno, su madre tenía muchas complicaciones con todo esto. Pero ella fue cambiando a medida que fue creciendo. Y empezó con esa personalidad que tiene ahora cuando entró a secundaria. Aunque dice a Kiko que algunas veces extraña esos momentos que pasaba con ella. Cuando hacía pataleta porque no le gustaba el verano, el calor. Yuta sale con Tomokazu a tomarse algo aunque no tenía demasiado tiempo. Él le pregunta si acaso Maya y Yuki lo habían invitado a la piscina. Él no sabe por qué le pregunta esto y no sabe de qué está hablando. Así que su amigo dice que tal vez se lo pedirán más adelante. Aquí cada uno ya se va por su lado porque no tenía mucho tiempo para verse. Ya otro día después del trabajo, Yuta va con Saki y le dice que tal vez su padre tiene razón. Que se les está pasando el verano y que no han salido un solo día. Ahí le pregunta a Saki si había alguna intención de que Maya lo haya invitado a la piscina o algo así. Y Saki le preguntó si acaso él pensaba ir después de preguntarle quién se lo había dicho. Aunque digamos que Yuta no especifica quién se lo contó. Él dice que no, que es más de estar solo así que no cree que vaya. Y le pregunta a Saki si lo hará y ella dice que tampoco irá. Pero lo importante es que Saki no le pasó esta información de que había sido invitado a la piscina. Aquí vemos cómo fue que ella le dijo que a partir del siguiente día trabajaría en la tienda junto a él. Y Yuta le preguntó por qué no le había contado. Y según Saki le dijo que no quería pasar vergüenza en el caso de que fuera rechazada. Aquí volvemos a lo del inicio. La pregunta que quiere escribir, la palabra que realmente describe todo por lo que está pasando Saki. En cuanto a su relación con Yuta y todo lo demás. Y lo que va a escribir en su diario es celos. Que es la palabra que describe el origen de lo que siente en ese momento. Así termina el episodio número 7 de Gimai Seikatsu o Días con mi hermanastra. Es un episodio bastante lento pero bastante bueno también. Ya que pudimos ver un poco el mundo interno de Saki. Qué es lo que piensa, qué es lo que está sintiendo ahora. Qué son celos y que quiere investigar un poco más de la relación que tiene Yuta con Chiori. Pero además de que ella misma siente que se encadenó a Yuta. Que depende mucho de él. Después de que sus primeros encuentros, bueno, era claro que ambos iban a seguir supuestamente su propio camino. Pero bueno, esta relación de hermanos ya cada vez es más complicada. Las cosas se están ensombreciendo. Está interesante saber en qué va a terminar todo esto. Digamos ustedes qué les pareció este episodio. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Y nada más. Muchas gracias por ver. Gracias.